Y todavía epatados por el recuerdo de esa maravillosa receta de salsa de Camembert para untar los macarrones, nos vamos a otra receta que nos ha quedado atrás. Ojito. Tarta de queso alemana, también conocida, perdón por la pronunciación. Kasekuchen. ¿Será así? No lo sé. Bueno, el caso es que es una receta increíble. Y los ingredientes, además, son muy sencillitos. Os los decimos, se encuentran todos por aquí. Algunos va a sorprender. Necesitamos para una base de galleta, 200 gramos de vuestra galleta favorita, en este caso son estas galletitas que te ponen con el café con leche, caramelizadas, muy golosonas, y 100 gramos de mantequilla, doble de galleta que de mantequilla. Además, lo que es la masa de la tarta, llevará 500 gramos de queso quark. ¿Quark? Pues este queso. Ralladura de limón, perdonadme. Tres huevos. Solo ponemos 150 gramos de azúcar, cantidad muy justita. 100 gramos de leche, 150 gramos de nata, y ojo, este es el ingrediente así un poquito diferente. 40 gramos de preparado para flan. Y diréis, pero qué pinta en una tarta de queso preparado para flan. Polvos de estos de los que usaban nuestras madres, nuestras abuelas, cuando no lo hacían casero, y que están muy buenos, por cierto. Pues oye, es que ellos se lo ponen. Y es que el sabor que deja te lleva a la infancia. Me mola mucho. Produce el efecto ratatouille. Y la pruebas y dices, oye va, este saborcito me es familiar. Los polvos del flan. Eso es. Muy bien. Vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a hacer un poco de bricolaje en la pera limonera. Una vez más, la pera bricolera. Tenemos unos moldes humildes, pero que funcionan a mil maravillas. No hace falta gastarse un pastón y coger moldes de teflón. Lo que hacemos es coger un molde hojalatero, que no esté oxidado, obviamente, hasta ahí sí. Y vamos a hacer que sea antiadherente más que ninguno, más que el mejor de los moldes. Ponemos en la chapa de abajo papel de horno. Ponemos el clip, el molde de arriba, y cerramos el clip. ¿Veis lo que tenemos aquí? Ya tenemos un teflón abajo, que funciona a las mil maravillas. Todo ese sobrante que molesta bastante, y además rima, con lo cual tiene que ser verdad, lo recortamos con las tijericas. Así. Recortamos, chinachana. Perfecto. Y una vez que hemos recortado, esto ya no nos vale. Y por aquí tenemos el molde antiadherente perfecto. Pero claro, los laterales aún están un poco descubiertos. Lo que tenemos que hacer es, muy sencillo, poner papelico de horno tal que así. Pero, como resulta que se despega muy fácilmente, y luego cuando pones el líquido de la tarta, se va a quedar por en medio y mal, lo que tenemos que hacer es darle un poco de pegamento. De pegamento alimentario, claro está. Y qué mejor pegamento, que además lo tenemos aquí a mano, que una buena mantequilla. Pues ya sabéis, pocos. Una mantequilla lo que hace es adherirse muy bien allá donde la pongas. Así que pincelamos un poco, le damos una manica. Albañilería también en la pera limonera, le damos una manica aquí y lo tenemos. Sería el mejunje artatak, pero es mejunje limonero comestible y maravilloso, que es mantequilla sin más. Ponemos por acá y veis que bien, esto ya se queda adherido perfectamente a las paredes y puedes poner tanto la base de galleta como el relleno de tarta de queso sin miedo a que el papelico de horno se entremezcle. Que se quede bien pegadito y sin huecos. Lo tenemos listo por aquí. Una vez que tenemos esto, vamos a atacar con la base crujiente de galleta. Ya sabéis que hay muchas tartas de queso, muy diferentes entre sí. Pues se me ocurre, por ejemplo, la quesada pasiega o la aragonesa, que también es así. No llevan base de galleta, se hacen con requesón o con queso fresco. Luego tendríamos la tarta de queso estilo New York, que es la que lleva base de galleta y lleva queso crema. La de la viña, por ejemplo, la famosa tarta de queso vasca de la viña, lo que lleva es mucho, mucho, mucho queso crema y tampoco lleva base de galleta crujiente. Es decir, en cada país hay una tarta de queso, algunas coinciden entre sí y otras no tienen nada que ver. Son todas deliciosas, no hay por qué quedarse con una. Y de hecho yo voy haciendo y haciendo y haciendo y ya veremos con cuál decimos que es la mejor del mundo. De momento seguimos, no nos parece ninguna tan buena como para decir que es mejor que las demás. Creo que en la variedad está el gusto y unas veces te apetece una y otras veces te apetece otras. Así que 200 gramos de galletita caramelizada, de esa galleta maravillosa, la conocéis todos. Es la que te ponen con el cafecico con leche, muchas cafeterías de esa galleta. Está rica, es que está muy buena. Es golosona, no es para comer todos los días, pero cuando te des el capricho dártelo bien. Mantequilla. Ponemos papel y cocil. Pinchamos ligeramente para que respire y vamos a derretir esta mantequilla. Yo ya le tengo pillado el punto al microondas. Hay que conocer a tu microondas. Sé amigo de tu microondas y de tus electrodomésticos en general. Y como le tengo pillado el punto, yo ya sé que a tope de potencia, durante 40 segundos se queda derretida, medio pomada, medio derretida. Que es precisamente lo que queremos para hacer el barrete que será el fondo de nuestra tarta de queso. Así que primero trituramos con el procesador, con la picadora de la pradera. Trituramos esto hasta que quede un polvo. No le cuesta nada. Perfecto. Y una vez que lo tenemos, vamos al microondas a ver si está terminado. Porque necesitamos mezclar lo que es la mantequilla derretida con la galleta para que se forme un engrudo maravilloso y que está delicioso. Ya tenemos la mantequilla derretida. Le faltaban 5 segundos. Está perfecto. Ponemos por acá la mantequilla derretida. Ahí lo tenemos. Cerramos. Y trituramos de nuevo hasta que se entremezcle todo. Veamos. Listo. Lo tenemos. Ahora que está mezclada la galleta con la mantequilla, pues otra vez volvemos a las manualidades que tanto nos gustan en la cocina. Receta perfecta para hacer con chicos, con niños. Te lo pasas en grande. ¿Por qué? Salvo el rato del horno, no hay riesgo ninguno. Lo que hay que hacer es mezclar y sobre todo en esta parte en la que hay que modelar, te lo puedes pasar muy bien. Cogemos con una cuchara, muy sencillo de hacer esto, lo puedo hacer hasta yo, que soy bastante torpe, ya lo sabéis. Cogemos y vertemos. Como ya tengo pillado el punto, yo ya sé que toda la galleta me vale para cubrir el fondo de la tarta. Así que ponemos casi toda, nos dejamos un remanente por si nos queda alguna calva y vamos repartiendo de esta manera. Mira, chafamos la galletica. Mirad, hay una cosa muy importante. Para que no se nos salga la tarta o evitar que no se nos salga lo menos posible, hay que dejar una especie de reborde. Entonces lo que hacemos es chafar y veis, hace ahí el efecto cuenco. De esta manera, un vasito de galleta protegerá a la tarta para que no se escurra hasta que cuaje. Ah, grossen kappen de galleten, caramelizaten. Perdón, si algún alemán viendo la pera limonera, pues disculpadme. Creamos una capa de galleta, que tampoco esté muy grossen, también hay que decirlo, porque si no al final se apodera del sabor de todo. Pero una capita fina de galleta da un toque crujiente a la tarta, que para mí la mejora. Para mí las tartas de queso me gustan más con una capita de galleta, que también he probado que no la llevan y son antológicas. Pero ese contraste de la mantecosidad de la tarta con el crujientito de la capa de abajo, a mí me piace. Sí, nos llevamos esto al frigo. Lo vamos a meter durante el tiempo que nos cueste hacer la mezcla de la tarta. Y así endurece la mantequilla y podemos echarlo tranquilamente sin que luego se mezcle una cosa con la otra. Vamos a ello. Los ingredientes, que son muy suyos. Vamos a poner ralladura de limón. Eso no falla en ninguna tarta de queso. Sea de donde sea, yo creo que ralladura de limón o de naranja van a llevar sí o sí. Así que ponemos la ralladura de un limón que ya nos embriaga con su perfume. Ponemos también tres huevos de gallina feliz. No importa que se nos rompa la yema por una vez. Así que los tiro al tuntún. Uno, dos y tres. Ponemos azúcar, 150 gramos de azúcar. Recordad, es una tarta, como en general las de la pera limonera, no nos gustan cargarlas de azúcar. Así que ponemos la cantidad justa. Aquí llega el ingrediente marciano que estabais esperando. 40 gramos de preparado para flan. Sí, sí, de ese que se disuelve en leche, que lo pones en el horno o al fuego, lo metes en los vasitos y se convierte en flan. Pues este es un ingrediente que aparece en muchísimas recetas del Kasekuchen, de la tarta de queso alemana. Y a mí me hacía mucha ilusión ponerlo, más que nada porque hacía que no usaba esto. Yo ni me acuerdo. Creo que desde que estaba en casa con mi madre no había vuelto a recordar el olor y el saborcito característico de los polvos de flan. Que no es el ingrediente más sano del mundo, pero hay que reconocer que está muy rico y para de vez en cuando mola. También ponemos queso quark. El queso quark es, para que me entendáis, yo creo que lo habréis probado porque ya lo vemos en todos los supermercados, lo tenemos, es muy fácil de encontrar. Y el queso quark, para que me entendáis, está medio camino entre un queso y un yogur. Es que sería algo parecido al queso fresco batido, tiene un sabor ácido que recuerda más, yo creo, que al yogur que al queso. Tiene una textura más ligera que un queso, no es el queso crema, es mucho más ligero. Es muy apto para deportistas y en las dietas ahora, muy cookies y en las fotos de Instagram vais a ver muchas recetas con queso quark. Pues ese queso típicamente de Alemania y de toda esa zona, es el que se usa para hacer esta tarta. Trituramos esta mezcla bien finita hasta que no quede ni un grumo ni medio y después rellenamos nuestra base de galleta. Capa fría de galleta y ahora lo que hacemos es reforzar esto, porque muchas veces, aunque hayamos hecho un cuenquito de galleta comestible, lo que pasa es que la mantequilla de la galleta se derrite, se sale del molde, os lo digo por experiencia, y se monta un chavisque que para qué en el horno y empieza a humear aquello que da gusto. Así que poned un poquito de papel de aluminio y ponedlo bien, no como yo, que lo estoy poniendo mal, para que haga otro refuerzo extra. No quiere decir que esto vaya a desparramarse, quiere decir que puede caer alguna gotita de mantequilla y luego en el horno, pues se ensucia. Y no mola nada. Ahora, fijaos, esto es onírico y sensorial. Dejamos caer la masa de Kasekuchen. Qué gustico da pronunciar el alemán así de forma exagerada. No sé qué pensarán ellos. Kasekuchen, por cierto, que significa cuajada. Y no miente. Lo que hacemos es repartir con una manga pastelera, que lo he puesto así para que no caiga tan de golpe. Así rollo coctelería. Y así un poco amortiguas el golpe y no traspasa la capita fina de galleta que teníamos ahí. Y ahora nos vamos al horno con nuestra Kasekuchen. La vamos a tener, temperatura muy importante, a 200 grados durante aproximadamente 35 minutos. Pero sobre todo, vigilad que cuando la saquéis haya un ligero bamboleo. Porque si la sacas muy cuajada va a estar mucho menos jugosa. 200 grados, más o menos 35 minutos. La capa de arriba dorada, bamboleante, no cuajada. Esas son las instrucciones para obtener el Kasekuchen. Kasekuchen, abrázame mucho, Kasekuchen, abrázame fuerte. Ahí tenemos nuestra maravillosa tarta. Diréis, oye, ¿y cómo estará por dentro? Luego en la despedida lo veréis. Pero de momento, mira, vamos a deleitarnos con ese aspecto que tiene. Mucho más ligera que la tarta de queso Nueva York. Ahí os lo dejo para los que esa, que a mí me encanta también, os parece un poco heavy, un poco pesada. Pues que sepáis que esta es mucho, mucho más ligera. Vamos a poner fruticos rojos. Vamos a presentarla, pues como merece. Unas hojitas de menta por aquí, por allá, como caigan, en definitiva. Perfecto. Y además tengo por aquí un clásico de los clásicos viejunos. Vamos a espolvorear con un poquito de azúcar glas, que nunca está de más. Le damos unos golpecicos. Y ahí lo tenemos. No me digáis que esto no es una auténtica maravilla. Kasekuchen. Tarta de queso alemana a base de queso cuar. ¡Arriba esas palmas! ¡Kasekuchen! 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 Gracias por ver el video.